Alumnos de dos grupos de la Escuela Primaria Leyes de Reforma de Playas de Tijuana protestaron junto a sus madres en el sistema educativo estatal, pues desde que inició el ciclo escolar el 19 de agosto no han tenido clases por falta de maestro. Tengo 100 años, soy la UL y desde que se fue mi profesor ya no hay tía C. Pues es que ya estamos en sexto y supongo que nos van a afectar en la secundaria. Poco he tenido clases, voy en sexto año y yo quiero aprender para que tenga una buena educación en la secundaria. Nos dan clases pero no, nos dan nomás un ratito, espérense ahí vengo y se tarda como media hora y luego vuelve, nos deja un trabajo, una hoja y luego se va. Que por lo menos pongan a un maestro permanente por lo menos lo que queda de las clases porque cuando lleguemos a la secundaria vamos a estar teniendo que estudiar cada día y noche por lo menos para ver lo que hay que estudiar de la secundaria. La señora Seba Guzmán Mondragón y Soraya Trujano Nazar explicaron que la situación se presenta en dos grupos aunque por la protesta no se definió si se corregirá de inmediato el problema. Tenemos aproximadamente dos grupos, dos grupos de primero C y sexto A que desde que iniciaron las clases no tienen maestro. Yo soy mamá de un niño de sexto y de ese niño de sexto llega y ¿qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene un maestro fijo y lo que exigimos ahorita es un maestro. Nos dijeron que van a ir a la escuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué debe de haber maestro? Entonces esperamos que sí vaya la jefa de departamento A. En el sincato nos dicen que ya la maestra entregó toda la documentación, ya está toda la documentación para que la maestra interina se presente a las aulas, tanto de sexto A como de primero C. El problema es que no han querido dar la firma porque no hay recursos. Entonces quieren que los que nos dijeron ahorita la solución, que los maestros que tienen en la escuela de las leyes de reforma, que de ahí van a sacar los recursos para que nos den clases. O sea, va a seguir lo mismo. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa.